Gracias a la comunicación que se tiene directamente con las universidades locales los muchachos son a nivel técnico desde el nivel operativo desde el nivel directo es un trabajo muy especializado que requiere ganar tiempo de entrenamiento dado el mismo proceso y los sistemas de calidad que se utilizan o que se requieren para ese producto Número uno la cercanía con la frontera eso lo tenemos muy claro el nivel de escuelas que tenemos en Sonora después de de lo que es la parte de Mexicali y Baja California en Baja California hay mucha industria espacial y quiero mostrarte una gráfica está Sonora en tercer lugar pero la preparación las escuelas el nivel el nivel de apertura del gobierno del estado en este caso si eso consideramos un éxito del gobierno del estado el haber abierto y haber hecho la gestión para la industria espacial en los últimos años han abierto tres empresas en Sonora dedicadas a este a este tipo de proceso los componentes que se fabrican en el territorio sonorese en el ramo aeroespacial se diseminan en el territorio de todo el planeta sin embargo de manera muy particular llegan a países como Francia Alemania Reino Unido y los Estados Unidos representando marcas tan importantes y líderes fundamentales en el mercado como lo son Boeing una marca trascendental que atendemos desde Sonora con Guardiola también tenemos Airbus tenemos también a Rolls Royce con plantas ubicadas en Sonora y también tenemos a Esco y a Goodrich aquí fabricamos desde cabinas para aviones asientos para aviones componentes electrónicos en fin tenemos toda una gama que se distribuye a diferentes regiones del planeta para atender la demanda de todos aquellos vuelos que se llevan a cabo en el mundo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.